Porque Uribe le dio la oportunidad al colombiano de viajar en Colombia. En Colombia no se podía viajar. En Colombia no se podía ir en carretera a ningún lugar. Y Uribe nada más y nada menos te dio la oportunidad de agarrar un carro de Bogotá y irte para Medellín en carro. Eso no se podía hacer. Porque el país estaba tomado por la guerrilla, por el narcotráfico, y por el ELN y por una cantidad de gente. Porque solamente el ELN, ANHC, VIP, o sea, son un montón de... Que uno no sabe ni cuántas... FARC, FORC, FURC, o sea... ¿Cuánta gente es? Son un montón de grupos y grupos y grupos y grupos. Y Uribe, malo o bueno, con sus cosas positivas y sus cosas negativas, logró que primero que Colombia se unificara, un país que estaba segmentado, en donde se podía transitar por esta calle y esta calle no, esta calle sí. O sea, el país estaba totalmente segmentado. Y logró unificar a Colombia, volverla una, y darle la libertad a sus ciudadanos, y decirles, ahora pueden vivir en el país. Y eso es muy arrecho. Ojalá no tengamos la dicha de tener un carajo con ese guáramo y ese enojo de ese... Esa vaina recia de ese tipo que diga, aquí se acabó la huevonada de los pranes y el narco y la huevonada. Aquí le vamos a dar a Venezuela a los venezolanos. Ojalá. Amén. Dios quiera que tengamos un presidente que... Que ame su tierra. Porque mira, yo creo que... En la Constitución de Venezuela dice que para ser presidente tienes que ser mayor de 30 años, tienes que estar casado, y ya. Por eso tenemos un carajo que maneja autobuses en la presidencia. Coño en la pepa. Y discúlpenme las malas palabras, me disculpan. Hoy porque hoy vine así como soltico de palabras. Me dispensan. Yo no soy ese tipo de persona. Pero... Es que eso es lo que produce cuando uno sabe que cómo es posible que nosotros le miramos el currículum a un carajo que no sé, que te va a manejar las redes sociales. ¿Y cuántos posgrados tienes tú? ¿Cuántos idiomas hablas? Y el presidente de tu país. ¿No? Tienes que ser mayor de 30 años, venezolano nacimiento, que este no lo cumple, venezolano nacimiento, y creo que tienes que estar casado. Esos son los tres requerimientos para ser presidente de un país. Coño, qué vaina. Cuando esta vaina ocurre y pase, el próximo carajo que se monte ahí tiene que cambiar la constitución y decir, no, espérate un momento. Tú para ser presidente de esta vaina tienes que estar graduado de una carrera universitaria con posgrado, dos idiomas, para que tú me representes a mí. No cualquier huevón puede venir a representarme a mí. Me disculpa. Un carajo arrecho. O sea, si algo tenemos que admirar nosotros de los colombianos es que los colombianos tienen presidentes vergatarios que son carajos estudiados. Son carajos de universitarios. ¿Cómo vamos a tener nosotros un carajo? No, aquel es empírico. ¿Empírico de qué? Empírico no jodas, es un brujo, chico, y echa la carta. No me jodas por ti, por tu casa, por todo lo que venga. Si eso es empírico, no, porque yo aprendí la carta, ¿sabes? Pero ese es un don de mi abuela. No, porque yo no quiero gente que tenga dos de la abuela. Yo no quiero un carajo que sepa administrar una empresa, compadre, que es un país. Un país es una empresa que tiene gente, que tiene sufrimiento, que tiene cosas, necesidades, carreteras, hospitales, vainas, colegios. No, pues ni a cualquier huevón. Ay, porque es que yo tengo carisma. A mí me interesa carisma, huevón, me animas a dos asesacional. Que ahí se está buscando gente con carisma. Yo quiero un carajo que sepa. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Cuando uno pida, a nivel astrológico, cuando uno diga, coño, yo quiero, ¿cómo quiero mi presidente? Mi presidente me tiene que representar. Y para que a mí me represente, yo soy graduado de la universidad, tengo dos idiomas, entonces tú tienes que ser más arrecho que yo. Tú tienes que ser más arrecho que yo. Para que tú me representes a mí. Tú no puedes, yo no puedo ser más arrecho que tú, porque si no, entonces dame la presencia a mí, que soy un huevón. O sea, pero vamos, claro, tú tienes que ser un carajo más arrecho que el común denominador para poder representar a un país. Tú tienes que ser un carajo que le digas a la gente, pero hasta un momento que yo estudié economía, hice un posgrado en Harvard, tengo dos idiomas arrecho. Entonces tú, ah, coño, cállate que el presidente sabe. El tipo sabe lo que está hablando porque el tipo sabe de leyes y sabe de economía. Cállate de la jeta. No estos vergas que tenemos ahí que son, a mí me dijo una bruja que la economía a final de año creo que mejora. Como cuando le preguntaron sobre la economía este animal, me dijo, Dios proveerá, o sea, porque es que son, eso es ser empírico, compadre. Dios proveerá. Entonces, yo celebro de verdad, de corazón, cuando me enteré el domingo pasado, como me imagino que todos ustedes, que había ganado el señor. Yo no sé cómo es el señor, yo lo conozco. O sea, yo no estoy hablando de que es que yo conozco su trayectoria, bolética, no lo conozco al señor. Pero con nada más saber que la persona que tiene la tendencia chavista no ganó el poder en nuestro hermano país, eso es una cuestión de alegría para todos nosotros. Porque imagínense ustedes esos dos países juntos en un mismo corazón del chavismo, nos jodimos para siempre. Me encantó que además, yo lo puse hoy en mis redes, una persona del Congreso colombiano, inmediatamente el nuevo gobierno ya puso frente, no van a mandar embajador para Venezuela, porque no están de acuerdo, porque ustedes se acuerdan que nuestro gobierno es ilegítimo, ¿no? Y esas elecciones no valen y el mundo entero los desconoce como presidente. Entonces, no van a mandar embajador porque no puede tener embajador un país que es ilegítimo con su presidente y luego además el Congreso inmediatamente hizo, ya los congresistas están dando, están, ¿cómo se llama? Declarando que están en contra de lo que está pasando y que además quieren proteger a nuestra María Corina Machado, que creo que es la única mujer que vale la pena en este país, la verdad, a nivel político. Un aplauso fuerte a María Corina Machado. Mira, Dios nos dé la oportunidad, se lo dije, a mí me entrevistó María Corina en un programa que ya tienen en la AM, un programa que tiene en Radio Caracas 750, no recuerdo ahorita la emisora, pero bueno, es una emisora de creo que 750 AM. Me entrevistó un programa, yo no pude, yo soy fan. Entonces me entrevistó yo, Harry, estamos muy emocionados de tenerte aquí en el programa. Me sentí como cuando estaba viendo Coco. Pero yo soy fan, soy fan. Yo le dije, yo no pude, yo voy de frente contigo, mira María Corina, ojalá, Dios nos dé la oportunidad de tener una presidente como tú, que eres una tipa estudiada, arrecha, que tuvo las bolas, la única que tuvo las bolas de decirle en su cara al difunto que era un ladrón. Esa caraja tuvo las bolas que no tenía ningún macho, unas bolas que le digan, mire señor, usted es un ladrón. Y el tipo se tuvo que callar la boca porque esa caraja tenía toda su boca llena de verdad, no joda. Cuando esa caraja ahí en la boca del lobo le dijo al difunto, usted es un ladrón, porque esa huevonada despropiese, eso es robo, esos edificios no son suyos, esa vaina es robo a la propiedad privada de los venezolanos. Y el tipo se quedó como, se quedó que no supo. Entonces, esa caraja que está en el país le ha echado bola porque lo que pasa es que nosotros somos muy machistas y siempre la mujer como, esta no sabe, la política es muy sucia y toda la huevonada que tenemos en la cabeza porque somos latinoamericanos y nos cuesta el peo de la mujer, mira, ojalá, ojalá, mira, Dios me dé vida para ver con mis ojos que una jeva como esa sea la presidenta del país. Esas son, las mujeres venezolanas son más arrechas que los hombres, creo que lo han demostrado a través de la historia, pero bueno, con montones de razones.